Nathalie Fabel, reconocida cantante ecuatoriana, llegó a Guaranda para promocionar su último éxito musical. Mi visita a Guaranda es porque estamos promocionando un tema que tengo el gusto de haberlo escrito, entonces me estoy debutando como cantante compositora. La promocionada se llama Te faltó pantalones y es una canción que tiene mucho, mucho despecho, es una canción popular del despecho. Quiero que mi amor sea sincero, me quedo hasta el chiquito y te suelto la rienda, ya no hay quien te detenga, no quiero un jugar de farsante y sigo, juego en las venas. Esta carismática artista posee una privilegiada voz, por lo que se ha ganado un sitial en el difícil mundo de la música. Estamos promocionando este que es parte de nuestro cuarto trabajo sidigráfico, el primer trabajo, nuestro primer álbum se llama Enamorada de mi país, que lo pueden ver en plataformas digitales. Nuestro segundo álbum fue un tributo a la reina de la cumbia, Selena. El tercer álbum es también un álbum que se lo hizo a Son de Cumbia, se llama. Y este cuarto álbum estamos iniciando con canciones inéditas, más adelante igual seguiremos haciendo más composiciones, un poco de copiecita, obviamente estas canciones del despecho también, que ha gustado mucho y que ha entrado al país. Ella también incursionó con éxito en el reality show Yo me llamo, donde interpreto a Selena, la reina del Tex-Mex. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a ser. Ese error es cosa de ayer. Natalie Fadel se sintió a gusto en Guaranda, pudo comprobar la calidez y cordialidad de sus habitantes, tuvo el tiempo de conocer los atractivos de la ciudad, y envió un mensaje de esperanza a sus seguidores y fans, una vez que va pasando la pandemia del COVID-19. Nunca es tarde para hacer las cosas que uno quiere, creo que con la bendición de Dios siempre se puede lograr cualquier cosa. Si bien es cierto, pasamos una temporada complicada, una pandemia muy fuerte, muy agresiva, pero considero que ahora ya estamos respirando un poco más tranquilos, ya existe un poco más de libertad, y precisamente ahí es donde tenemos que seguir con nuestros sueños, con nuestras metas, y con la bendición de Dios que todos se cumplen. Con cámaras de Diego Armando Chiluiza, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.